Así girando un poquito hacia la izquierda, pero ya es una recta. Ahí está esa pancarta del último kilómetro. Grups, que es el quinto. Y es el que marca un poco la pauta, donde los otros sprinters buscan la rueda de él. Sí, sí, Teuns también se ha metido ahí a su rueda, Dainese, Vandenberg, creo que Geoffrey Sub también es el que está llegando, y ahora Aulard, ¿eh? Buena progresión ahora de Horluis Aulard. Ahí a rueda de Sub, precisamente el corredor que le batió. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que cuando Grups ya ha ganado varias etapas, todo el mundo le toma como referencia y por lo tanto él va a hacer su distancia, va a hacer su carrera. Ha tenido ahí un toque con un corredor y se ha apartado incluso del sprint y ahí está lanzando ya. Vamos a ver Molano, porque le están lanzando muy bien al corredor colombiano. Ha conseguido sorprender. Vamos a ver si el colombiano luego tiene fuerza de rematar. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, porque ha arrancado lejos, ¿eh? A 150 metros le ha dejado su compañero. Vamos a ver si Grups tiene la capacidad para lanzar. No, no, victoria para Molano. Bueno, bueno, y qué trabajazo, qué trabajazo de su compañero. Creo que era Finn Fischer Black, pero qué trabajazo, con qué velocidad.